¿Qué es el río Mirameruelo? Bueno Robert, ¿qué es para ti el río Mirameruelo? Bueno, pues es algo más que un equipo, es un sueño, una ilusión y es un proyecto en el que creemos, confiamos y por el cual apostamos no solo yo, sino todo el grupo técnico y humano que está detrás de él. ¿Cómo llevas la combinación entre el trabajo y el equipo ciclista? Bueno, pues bastante complicado, tengo que dedicarle o quitarme mucho o el poco tiempo libre que puedo tener, pero gracias a lo que decíamos al principio al grupo técnico que está detrás, que están detrás apoyándome, mi familia, mis amigos que muchas veces cuando yo estoy fuera pues hacen de alguna manera ese trabajo que no se ve y permiten que todo pues se siga paso a paso o pedalada, pedalada. ¿Crees que al contar con todas las categorías, escuelas, cadetes y juveniles y élites U23 incentiva a que las chicas quieran entrar al río Mirameruelo? Hombre, yo pienso que sí y principalmente es el objetivo por el que nosotros tenemos todo este proyecto. Está claro que contra más grande es el proyecto, más facilidad puedes tener, pero que el objetivo nuestro es que, y lo más bonito, es ver como una ciclista que empieza en la escuela, lo habéis visto con niños de 6 y 7 años, vayan cumpliendo edades, etapas, y aunque alguna vez pues ya cansemos de verlos, que ya son muchos años con nosotros, pero gusta cómo van creciendo y que el día de mañana pues puedan llegar a ese equipo élites U23. Hace unos días habéis estrenado vuestra página web riomirameruelo.es. ¿Crees que hoy en día las redes sociales son algo especial para daros a conocer? Está claro que es el principal escaparate que puede haber, en las competiciones y en los entrenamientos las ciclistas usáis la ropa y os dejáis ver de alguna manera, pero hoy en día el grupo que tenemos detrás realizando todo este trabajo hace que seamos mucho más visibles, son una parte muy, muy, muy importante del proyecto y sin ellos está claro que nada de esto sería posible o sería muchísimo más complicado. ¿Y bueno, con qué objetivos afrontáis el 2018? Bueno, los objetivos principalmente seguir creciendo, lo hemos anunciado, hemos visto que en este caso el equipo élites U23 va a salir al extranjero por primera vez en su historia, no descartamos que sea la única salida, intentaremos también, si en la carretera y las chicas juveniles también, porque no hacen bien su trabajo, pues darles esa oportunidad, pero bueno, principalmente como decimos es buscar que el equipo siga creciendo, no sabemos hasta dónde pueda llegar, nosotros no ponemos ningún techo, y dependerá mucho principalmente de los patrocinadores, pero del grupo técnico y sobre todo del buen hacer, sacrificio y empeño de todas las ciclistas. ¿Te gustaría hacer un UCI? Hombre, si te digo que no te mentiría, está claro que al final, bueno, hace dos años apostamos y decidimos dar ese salto al equipo élites U23, y somos personas muy inconformistas de alguna manera. Principalmente lo que me gustaría es no perder esta magia, esta esencia, este grupo técnico y humano que está detrás, estos patrocinadores que confían en nosotros, creen en nosotros, y que estas ciclistas, pues bueno, puedan seguir formándose, puedan seguir creciendo, y siempre le hemos dicho que no tengan que marcharse de esta estructura del ciclista Meruelo o de estos equipos Río Miera Meruelo y Río Miera Cantabria Deporte. ¿Te gustaría que Sandra o cualquiera de tu equipo enoja a la ría? Hombre, mira, yo el año pasado, uno de los momentos más emotivos que tengo, como organizador de la prueba, como impulsor de los proyectos, fue el triunfo en la Meta Volante. Para muchos igual es una clasificación sin importancia, una clasificación secundaria, pero para que nosotros, nuestra ciclista, o una de nuestras ciclistas más importantes, gane la Meta Volante, que la patrocina, nuestro principal patrocinador, creo que es una cosa impresionante. Pues, ¿por qué no soñar? Lo hemos dicho, es la palabra que ha salido hoy, nuestras chicas sueñan, es gratis, ¿por qué nosotros también no vamos a soñar? Es complicado, habrá equipos UCI, que nos han confirmado su presencia, y no será fácil, pero está claro que la ilusión la tenemos, la carretera pone a cada uno en su sitio, y todos vamos a participar con la ilusión de poder conseguir ese bonito resultado, que ojalá, ¿por qué no?, podría ser esa victoria. Bueno, yo hablo con Sandra y lo ha dicho que lo va a intentar, que le encantaría ganarla de más. Eso no me cabe ni la menor duda. Sandra Trevilla es una chica muy luchadora, sabe lo que cuesta conseguir las cosas, sabe lo que a ella le ha costado llegar a volver a retomar la actividad y llegar hasta donde está llegando, y me consta que ella tampoco se pone en ningún techo, y nosotros, por supuesto, la vamos a apoyar, la vamos a respaldar, con todo lo que en nuestras manos esté posible, tanto humanamente como técnicamente, y bueno, ahora centraos en la carretera, pero luego, por supuesto, en esa temporada de ciclocross, que seguro también pueda ser muy ilusionante. Bueno, pues gracias por haberme invitado a venir aquí, ha estado súper bonito, y espero en loja, espero verte. Gracias a ti, Rafa, por acompañarnos, para nosotros, que la gente del entorno de ciclismo, como tú y otros compañeros, se unan a este proyecto, vengan a saludar, vengan a disfrutar, y encima nos den esas palabras de ánimo, pues la verdad que hace todavía un poquito todo más fácil. Bueno, pues gracias. Bueno, Julio, eres uno de los capos del equipo, del Merono, ¿qué objetivos te vas a marcar este año con tus corredoras? Bueno, con las cadetes veo que hay un equipo fuerte, y tienen bastantes posibilidades de hacer un top 10 por equipo, y creo que hay una corredora que puede estar muy adelante. Y con las juniors, tengo mucha confianza con Sayoa. Creo que es la corredora este año que va a dar el saltito. Sí, Sayoa Gil. Sayoa Gil. Pues si yo he hablado con ella, confío también mucho en Sayoa. Y el otro capo del equipo, he visto que organizáis un montón de carreras. ¿Cómo se consigue hacer todo esto que hacéis aquí en Merono? Bueno, esto ya viene de hace 26 años, en Noja, un familiar mío, Miguel Barrojo, fundó el club ciclista Noja, que hoy es el presidente, me dijo Roberto. Y bueno, tuvimos unos años, ya de años hay, y creo que fue donde se inculcó, pues en esta zona, el ciclismo. Desde el año 2005 hubo algo menos de apoyo desde Noja, y nos acercamos a Merbelo, nos abrieron las puertas, le enseñamos el proyecto, trajimos la escuela y los cadetes y juveniles de Noja. Se quedó en Noja con el equipo aficionado. Y bueno, luego poco a poco hemos ido siguiendo, haciendo pruebas, seguir lo más importante creo que ha sido lo que hemos apostado por el ciclismo femenino. Desde siempre, yo empecé con mi hija, iba solo a correr con ella por medio de España. Y poco a poco hemos ido haciendo un grupo de féminas para llegar hoy, con mucho orgullo, con el trabajo que vienen haciendo mis compañeros y mis hijos, a ser un referente en España. Ya el Merbelo es un referente en España, no solo por las escuelas, por los cadetes, las juveniles, y sobre todo este equipo que ha salido ahora su 23 élite. Como decía antes, somos un referente en España. ¿Qué carrera os gustaría ver levantar los brazos a una de vuestras corredoras? Yo estoy acostumbrado a ver a las corredoras nuestras en Cantabria, pues a levantarles los brazos. Pero sin lugar a duda, cualquier prueba de Copa de España es importantísima, sobre todo si es la primera que vamos a organizar junto con Robert en Noja. Para mí sería, en cualquiera de las categorías, y yo creo que en alguna de ellas vamos a tener opciones, que se levanten los brazos en Noja. ¿Y tú, Julio? Yo en Noja. En nuestra carrera, y lo hacemos con mucha ilusión, y nuestro público, y nuestro patrocinador principal. Y en Noja sería un buen triunfo. Buen triunfo. ¿Y no te gustaría que una de tus cadetes, Horacio Junior, ganaría en el País Vasco? Ah, sí, por supuesto. Sí, yo tengo grandes recuerdos de carreras que hemos ganado en Vizcaya, en Donosti. Yo recuerdo de ver, José Luis y yo disfrutamos de una carrera muy grande que ganó mi hija en Betelu. En Betelu. Que nos quedamos, el único coche con las tres corredoras, el único coche nuestro. Ni árbitros ni nadie, nosotros tres al sprint. Con Seila, Seila Gutiérrez, Suriñe y... ¿Cómo se llamaba la chica esta, que son dos hermanas, de Torosa? Ah, la... Eh, que están haciendo pistas. Que están haciendo pistas, sí. Ah, sí. Las hermanas, como se dice, sí. Y allí, esa ha sido la carrera que más bonita he visto yo ganar. Bueno, pues... Estamos acostumbrados, eh, en Vizcaya, a ganar carreras. Sí, sí, sí. Ah, ya lo sé. Y el otro día hemos ganado. Y el otro día se ha ganado por equipos. Sí, en el chatrio. Equipos, que es lo más importante, y aparte del granse un poquito, Alba. Da pena que se suspendió después. Sí, pues una buena. Son circunstancias que ocurren, y al final la seguridad es ante todo, ¿no? Sí, sí. Te tiraste del coche, me han dicho, cuando se cayó una chica por un precipicio o algo. Sí, es que había una chica caída, y estaba en la valla. Y, claro, la preguntamos y nos dijo que había caído una chica ya barranco abajo. Claro, yo cuando me asomé por el barranco vi un vallo rojo y blanco, y pensé que era una de las nuestras. En un momento del nido de ahí, salté para abajo con el de la Cruz Roja, y bajamos a por ella. Bueno, son cosas que pasan en la carrera, pero que asustan, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora sí enoja a Orbeo y gana una de las vuestras. Eso os veremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada.